DJ Kennel reproduciendo Chachachachachachacha Chachachachach Cantamos con Betty Tu sabes Chachachachach Chachachachach Con el cuello Chachachach Dale, dale, dale Dale a esos Chachachach Ah es que los que los que están en la casa los que están estos son los menores que están en la casa y los involucren ustedes saben que los que mis dos son chulo manía que se sonrita chicos muy locos en la casa DJ Pop en la casa donde están los mineros que van los huevos vamos allá pregunte para que los 15 en la casa en la casa la 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 los coques de piscicletas coche, los ricos clasicos y chichas de culo, el otro no se atienta se luchando a un coche, o por la penores, no quieren un saco, creo que la tina y uno de mi coche, no corten por papi, para que eso se derrote, no puedo subir, no puedo subir, vete por la sopra, pa que no, el plano de culpa, los coquillas se despedieron, el aire en la afuera, yo estoy asado, se dio, pero la nariz es un bien técnico, un gancho, dale la mano, a tu semejero, mi padre por papi, lo pina contra cara, el barrio palestos, y se va a hacer mi abraza, para que el patio con corazón, que no la va a hacer yo, son puras, se cansaron de la pata, con la cocora, pa que lo pina y borra, y mi cabello, lo pina para borrar, ya la vino a borrar, pero es bonito, el rey, porque el que aún quiere, con la boca para borrar, y esa pina no se puede al cine, porque abrute esa copa, que no se lo imaginen, que no se puede al cine, hijo, 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 padre, cine, y no se va a nadie más allá, cuando se vea que en el cine, se juntan en el cine, cobran en el pullines, todos los metros, yo no pido retos de cine, que no se va a nadie más allá, yo no pido retos de cine, que no hagan losaringos, ni me van a tocar, yo no se por qué, a la menor y a mi quieren mas rapizo, no se por qué, que no se va a tocar, con la menor y a mi quieren mas rapizo, no se por qué, a la menor y a mi quieren mas rapizo, no se por qué, se quieren mas rapizo, Queremos dar las gracias a Miguel que hace por ti, que es la potencia de ti, el dueño de la discoteca suyo con la policía. Queremos dar las gracias a Miguel. 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 ¿Qué es lo que tú querés que te digan? Tú estás claro de que yo me busco más que tú Tengo todos mis cuartos manitos no camu Tú estás claro de que yo me busco más que tú Me busco, me busco, me busco, me busco, me busco Lo cuartos, las vacas, las fundas, la vaina Me busco, me busco, me busco, me busco No me busco, no me busco, no me busco, no me busco los cuartos, la paja, la funda, la vaina.